El ciclo escolar para CCISD el día de mañana también se anticipa un aumento en tráfico. Por ello, las autoridades le piden poner suma atención a los estudiantes y familias que cruzan las calles. Recuerde que con el regreso a clases también regresan los señalamientos escolares que indican el límite de velocidad. Permanezca alerta y no esté usando su teléfono celular. Para el autobús, todo se trata de su seguridad. Cualquier cosa que podamos hacer para evitar que estos niños se lesionen desde el lado de la ley. Pero el otro lado es que la gente se lo tome en serio, que preste atención y que disminuya la velocidad. Si no respeta las leyes de tráfico que involucran a los camiones escolares, podría enfrentar una multa de hasta $12,000.